¿Qué tal? Muy buena tarde a los que se enlazan a través de Naughty Ramos. Me encuentro en la carretera Monterrey-Saltillo, justo donde finaliza la autopista, la misma autopista Monterrey que une con la Libre. Y este tráiler queda volcado en el carril que va de norte a sur, es decir, de Monterrey hacia Ramos Arispe. Tome sus precauciones, porque la circulación está complicada y lenta para los que vienen de la Sultana del Norte rumbo a Coahuila. De hecho, se está desviando la circulación por un solo carril, el de baja velocidad. A vez que tome su precaución, se trata de un tráiler marca Kingworth. El conductor, como escuchamos, sufrió lesiones muy menores. Se trata de un tráiler marca Kingworth con placas del Servicio Público Federal, el cual vuelca al incorporarse a los carriles de la carretera libre Monterrey-Saltillo. Solo están esperando la presencia de la Guardia Nacional para que tome conocimiento de este aparatoso percance y que, por fortuna, no dejó lesionados. Ahí observamos la fila de tráfico que inicia en el kilómetro 27 a la altura del ejido Ojo Caliente. Bueno, esta es la información que le tengo para ustedes a través de Noti Ramos y Difusión Coahuila. Siga al pendiente de más noticias y más detalle.